Cairn Terrier El Cairn Terrier es una raza terrier originaria de Escocia. Es un perro pequeño de cuerpo compacto. Muy hermoso y con una personalidad excelente. Es muy extrovertido sin ninguna muestra de timidez y muy activo. Es una de las razas más antiguas de Escocia que data del siglo XVII. Procedente de la isla de Sky, donde el clan de los McDonald tuvo durante largo tiempo la exclusividad de su cría. Esto explica que hasta comienzos de este siglo la raza se conocía como Sky Terrier. Se utilizaba para la caza y presa de madrigueras. La raza fue llevada al Reino Unido en 1909 bajo el nombre de Sky Terrier de pelo corto. El que en el club no aceptó su nombre, debido a la oposición de muchos otros criadores de terrier. Y finalmente lo llamaron Cairn Terrier que surgió como una alternativa. El Cairn Terrier rápidamente se hizo popular y se ha mantenido desde entonces. Son perros ratoneros y en Escocia, buscaban en los montículos de rocas, ratas o algún que otro roedor. En casa como mascota, hará el trabajo de un gato, capturando y dando muerte a ratones, conejos y ardillas. El estándar de la raza fue aprobada por el Kennel Club del Reino Unido en el año 1938. Es un perro pequeño con cuerpo bien formado y de aspecto desgreñado. Su cabeza es ancha, con cejas y flequillo pobladas. Su nariz es negra. Las orejas pequeñas con forma triangular, puntiagudas y erguidas. Los ojos son oscuros con una expresión inteligente y siempre alerta. La cola es corta y con mucho pelo. Su pelo es corto, liso o ligeramente ondulado y con un aspecto desengreñado. Muy abundante y resistente a la intemperie. Puede ser de color negruzco, crema, trigo, rojo, varios tonos de gris o leonado. Es muy aventurero. Aunque su tamaño sea pequeño es un perro fuerte. De gran inteligencia y muy leal. Como a la mayoría de los Terrier le encanta cavar para esconder su presa. Es presumido no le gusta que le dejen solo y siempre estará dispuesto a salir de casa en busca de nuevas aventuras. Ya que es un perro muy activo y decidido. Muy vivaz y juguetón. Será el compañero ideal para jugar con los niños y corretear por el jardín. Como todo Terrier, es un poco testarudo y caprichoso. Pero no es un perro difícil para convivir. Por lo general son perros muy sanos, pero como en la mayoría de razas caninas, existen varios problemas de salud asociados a esta raza, como, la osteopatía craneo-mandibular, que es una enfermedad bastante rara y puede ser hereditaria. Afecta a la articulación de la mandíbula con el cráneo. Suele diagnosticarse entre los 4 y los 7 meses de edad. Es una enfermedad que provoca mucho dolor al perro. La enfermedad de Crauge, también hereditaria, y afecta a la coordinación de sus extremidades posteriores. Es un desorden sanguíneo letal. La hipoplasia del cerebelo que se transmite mediante un gen recesivo. También pueden sufrir displasia de cadera o alergias por sustancias que inhalan. Aunque estas enfermedades asustan, se han manifestado raras ocasiones en esta raza. Suelen ser perros bastante sanos. El pelo no necesita de muchos cuidados. Basta con cepillarlo de vez en cuando para ir quitando el pelo muerto. Alrededor de los ojos y las orejas, debe tener el pelo recortado para evitar el rozamiento y alguna infección o herida. Se le debe cortar las uñas regularmente. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!